Inexplicable Inexplicable es su amor por mí Inexplicable es que por mí él muriera Pero lo hizo porque así quiso padecer en mi lugar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Y mi vida libertaste con tu santa y fiel bondad Veo la sangre borbotear a tu estado Tus manos y pies clavados para darme libertad Inexplicable es que él me amara tanto así Pero una cosa yo sé que él lo hizo por mí Y ahora sé que le quiero yo servir Inexplicable es que Dios a mí me amara Y mi vida transformara con su santa y fiel bondad Oh, nadie te ama como Jesús Nadie nos ama como él Vamos, denle un fuerte aplauso A ese Dios lleno de amor y misericordia Inexplicable es que Dios me diera Su grande amor sufriendo en mi lugar Inexplicable es que por mí él se entregara Pero lo hizo porque así quiso por mí su vida entregar Cuando comprendo que por mí tú te entregaste Y mi vida libertaste con tu santa y fiel bondad Veo la sangre borbotear a tu estado Tus manos y pies clavados para darme libertad Inexplicable es que él me amara tanto así Pero una cosa yo sé que él lo hizo por mí Y ahora sé que él le quiero yo servir Inexplicable es que Dios a mí me amara Y mi vida transformara con su santa y fiel bondad Aleluya Aleluya Vamos, dale fuerte ese aplauso a él Su palabra dice Que antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía El enemigo por un tiempo me dijo Tú fuiste un error Naciste por un descuido Pero luego el Señor me dijo Tú no eres un error Tú no fuiste un descuido Tú estabas en mi mente Tú estabas en mi mente Yo te conocía Yo te formé Dentro del vientre de tu madre Yo te formé Y te di vida Y te he dado Y te he dado Por siervo Por predicador Por cantante Por evangelista A este país el Salvador Y al mundo entero Aleluya Aleluya Ahí está un tío, ahí está otro, una familia muy linda, Dios me los bendiga, gracias, hay otro tío que anda por ahí, no conocí a mi papá y mi mamá me dejó tiernito. Cuando vio que ese muñeco lloraba de verdad, cuando se dio cuenta de que ese muñeco chillaba fuerte porque iba a ser cantante y la despertaba en la noche, dijo mejor me voy y se fue y me dejó con mis abuelitos. Algo que le agradezco a mi mamá, que la amo mucho, es que me dejó con mis abuelitos, mis abuelitos ellos no tenían comodidades económicas, pero en su corazón tenían una riqueza incomparable. Conocían al lador de la vida y me dieron a conocerlo, me llevaban a la iglesia, me turnaba, un día domingo iba con mi abuelita y otro domingo iba con mi abuelito. No sé por qué se congregaban en diferentes iglesias y en una de esas que mi abuelito me llevó a un campo blanco, tenía ocho años y el predicador es un lugar por el lado de Tarpeya, Puerto La Libertad, rumbo a Tanamique. Ahí el Señor dijo, el predicador, joelito ya tienes edad, ya sabes cuál es lo bueno y cuál es lo malo. En esos momentos pasaba por mi mente un montón de cosas, había hecho mentiras, me había quedado con el vuelto de mis abuelitos. En una ocasión le robé un carrito a un vecino, un carrito de hierro, me gustó. Y ahí iba a la iglesia y ya cantaba. Y ahí sentí que el Señor me llamó, levanté mis manos, me paré y pasé al altar. Esa noche solo dos niños le entregamos nuestro corazón al Señor y han pasado los años y el Señor ha estado conmigo. Me perdonó, me perdonó, no, me ha bendecido. Me bauticé cumpliendo casi los 15 años y puedo decir Dios es bueno, Él es bueno. ¿Para cuándo se le es bueno? Esta tarde, este lugar será testigo, donde lágrimas caerán, no de tristeza, sino de gozo. Porque aquí está el Señor que rompe los yugos del pecado, de la miseria, aleluya, de la muerte. Aquí está el Señor, por eso cantamos, lloró José.